El Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Calp, dijo que para avanzar en la depuración policial la tolerancia cero a la corrupción es fundamental. En conferencia de prensa, tras encabezar la décima sesión ordinaria en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, el funcionario dijo que en todas las policías del mundo hay elementos buenos, medianos y malos. En su caso, ha fijado las líneas de eficiencia y capacitación, a la par con buena actitud, pero esto no funcionará si hay corrupción. Por otra parte, Mondragón y Calp indicó que hay una aceptación general para que entidades federativas trabajen bajo el esquema de mando único policial, pero su avance es paulatino. Expresó que al interior de esta instancia hay una línea clara y precisa para tener el mando único policial por estado. Con información oficial para TVO Noticias del Momento de Cuarto Poder, Francisco Ochanuna. El líder del Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, continuó internado en el Hospital Médica Sur luego de sufrir un infarto al miocardio el pasado martes 3 de diciembre. La mañana de este jueves, la clínica permanecía tranquila sin la intensa seguridad que se vio este miércoles por la tarde debido a la fuerte presencia de los medios de comunicación. Luego de que pasara por el área de terapia intensiva de esta clínica, los médicos informaron el pasado miércoles que la salud de AMLO había mejorado y que el infarto que sufrió no tuvo mayores complicaciones, por lo que el excandidato de la izquierda a la presidencia de la República fue trasladado desde ayer al área de cuidados intermedios, en donde permanecerá de tres a cuatro días hasta ser dado de alta. Se espera que al mediodía de este jueves, los voceros de Morena entreguen un nuevo comunicado con las novedades en la salud de López Obrador. El Universal Televisión Por segundo día consecutivo, integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional realizan un cerco en el Senado en protesta por la reforma energética, que está próxima a discutirse. Continúan las vallas metálicas. La sede legislativa mantiene el cerco de seguridad implementado desde el 1 de diciembre, con motivo del inicio de las sesiones en materia energética. Las avenidas que rodean el Senado no han sido bloqueadas y tienen afluencia vial normal. Avenida Reforma continúa solo con el carril lateral cerrado, en el cual se encuentra una fuerte presencia policiaca. Avenida Insurgentes también mantiene buena circulación y el Metrobús funciona normalmente. La presencia de manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Mexicano de Electricistas y Morena es continua. El cerco policiaco ha redoblado la cantidad de elementos de seguridad. Martín Batres ofreció un discurso en el que convoca a los integrantes de Morena a continuar la lucha de resistencia pacífica. Aquí vamos a estar en el cerco los días que sean necesarios. Si es necesario, ya lo determinaremos de acuerdo al análisis que vamos a hacer. También nos quedaremos aquí a pernoctar, a dormir, aquí en el cerco. Vamos a estar aquí dando la batalla. El líder invitó a los simpatizantes que por segundo día consecutivo se mantienen a las afueras del Senado, en protesta por la reforma energética, a realizar una valla humana sobre reforma. Denise Flores, el Universal Televisión. Este es el momento en el que miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llegaron al cerco que se realiza afuera en las inmediaciones del Senado y tiran las vallas de alta resistencia que se habían colocado. Mientras las negociaciones en torno a la reforma energética se entramparon, este jueves, al no existir un predictamen en el Senado, afuera los manifestantes comenzaron a pegar en las vallas metálicas que los separa de la sede legislativa. Los uniformados tuvieron que recuperar las piezas metálicas que integraban la valla para reinstalarla, pues habían sido arrastradas por el contingente de maestros. En los diferentes puntos del cerco al Senado han arribado otros grupos y camiones con seguidores del Movimiento de Regeneración Nacional. Por el momento suman ya unas 2.000 personas distribuidas de insurgentes a la Plaza de la República sobre Avenida Reforma, vialidad bloqueada al paso vehicular desde Bucareli y hasta El Ángel de la Independencia. El Universal Televisión.